De mi conmigo te las imaginas Si me apago la luz Tú la quieres prender Porque yo sé Pa' decirle hello, hello, hello Es el chazo humano que no conoce Rilería, hello Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios No sé qué pasó No sé si se apagó el amor Hoy puedo decir que nunca le importó Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad No sabes lo que siento por dentro Se me notan las ganas de ti Pastillera No Señor Nunca le importo Eso solo lo siento Lo has logrado Te amo Solo lo wants Kwajar Pero Quem ¿Qué